¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, manito ladrón! ¡Vamos, miserable! ¡Vamos! ¡Debánchate! ¡Debánchate! ¡De destrucción! ¡Mántate! ¡Vale! ¡Debánchate! 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 ¡No se estuvo! ¡Salud, caminan! ¡Mira, barbatos! ¡Mírales! ¡Hagan lo que se tiene! ¡Que toda la gente viene traigo ustedes! ¡No se cuentan! ¡No me quito en el mundo! ¡No me quito! ¡Vinan! ¡Vamos, miserable! ¡Venga, barbatos! ¡Vamos! ¡Levántate! 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 ¡Vamos, levántate! Es un sacrilegio horrible que se va a cometer en Jerusalén y que no quiero que tú sanciones con tu aprobación. Claudia, tus palabras me admiran. Te ruego que me expliques. Pues bien, ¿conoces a Jesús de Nazaret? Ah, sí. Es ese Galileo que recorre las tribus curando enfermos. Ese hombre extraordinario que predica una nueva ley en donde dice que los hombres son hermanos y que el último será el primero en el reino de su padre. Y no sé cuántas cosas más dice que no logra entender su significado. ¡Vamos, llevamos una legión de ángeles para que te salve! ¡Anda, chico! ¡Anda, chico! ¡Anda! 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 ¡No! 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 ¡No ¡Hijo! ¡Hijo mío! Madre querida, mayores de usted, que se me desgarran el corazón que soportes por mí. Lo glorioso es que ya estoy pisando el reino de los cielos, para que mis hermanos de todas las razas, de todos los confines de la tierra, vengan a través de mí. Ya el camino se los dejo limpio y hermoso, que los conduce al paraíso. Todo aquel que lo encuentre, lo conserve. Esa es la voluntad de mi padre. ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos, verdugo, arrepentiries! ¡Vamos, caminar! ¡Arriba! 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 Nazareno, no puedes poder sacar a Cruz, haz un milagro y levántate, no puedes con un simple madero, levántate, muestra tu poder Nazareno, ¿qué espera capitán? ¡Arriba Nazareno! ¡Vamos Nazareno! ¡Levántate! ¡Arriba! ¡Levántate! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba Nazareno! ¡Arriba! ¡Arriba Nazareno! ¡Arriba Nazareno! ¿A dónde está toda esa gente que ayudabas? ¿A dónde está toda esa gente Nazareno? ¡Arriba Nazareno! 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 ¡Arriba Nazareno Al hijo del Dios Invisible, Israel, que viene a morir por el rey de mi atrás. Llorar, hijos de los cristales, llorar, por el empaucador, por el falso profeta. Anda, maldito hechicero. Samuel, Samuel, tengo sed. Por caridad, dame un poco de esa agua que contiene tu cántaro. Y tus labios se llenan de mi agua. Mi pozo se secaría. Piedad, deja que descanse tan solo un momento en el podio desamparrado. No puedo con la fatiga. Deja que descanse tan solo un momento en el podio de tu puerta. Anda, maldito hechicero. El solo contacto es tuyo. Marchitaría los verdes pámpanos de mi parra. Anda, infeliz. Samuel, aún puede salvarte. Ayúdame por caridad a llevar la cruz hasta el Gólgota. Su enorme peso me postra. Y las fuerzas me abandonan. Tú eres tú, el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué no pides que mande un grupo de ángeles? Para que te ayude con el pecho de la cruz. Tú lo has dicho. Te ofrecí el paraíso de mi padre. Y me has dicho, anda. Quise darte el agua que aplacara la sede eterna. Y me has dicho, anda. Te pedí un trono para que descansaras en el trono de mi padre. Y me has dicho, anda. Pues bien, Samuel de Libet. Yo luego descansaré. Pero tú andarás sin cesar hasta que yo vuelva. Los siglos venideros te llamarán el judío errante. Y tu paso no se detendrá jamás. Serás inmortal. Pero la humanidad será tu mayor castigo. Prepara tus sandalias. Prepara tu callado viaje. Infeliz. Me has dicho, anda. Pues tú andarás hasta la consumación de los siglos. Anda. Anda, Samuel de Libet. Maldito como tu patria. Pagarás por el universo hasta el día del juicio final. Ja, 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 ja. ¿Ores tú? El rey de los judíos. Entonces, carga con tu cruz. Pues ella te cargará cuando estés crucificado. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. ¡Hijo mío! Ja, ja, ja. Estoy aquí como cuando eras niño. Déjame estrecharte en mis brazos. Cuando tenía tanta sed Ni siquiera una lágrima te pude dar Y ahora te mojo entero Me ataba a algún desexperimentado Por piedad te lo suplico Ya no le peguen más Mi corazón llora lágrimas en sangre ¿Cómo lo han tratado? ¡Ustedes! Retiren a esa mujer Y levanten esta maldita pintrafa ¡Vamos maldito! ¡Carga con tu cruz! ¡Vamos! ¿Qué esperas? ¿Querías agua? ¡Vamos! El Señor no es el Hijo de Dios Esto es cualquier cosa para un Dios ¡Vamos! ¡Levanten! ¡Vamos! ¡Cantanamos todo su tiempo! ¡Vamos! ¡No lo haremos esperar! ¡Vamos! ¡Levantate! ¡Te damos un regalo antes de morir! ¡Ven! 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 ¡Hijo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Hijo, tú puedes! ¡Déjenos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Levanten los arenos! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ya salve! ¡Y esperas! ¡Y eso te ayude! ¡No te vaya a desplaz! 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 ¡Aca! ¡Vamos, macerero! ¿A dónde vas? ¡Tienes que pagar una condena! ¡Vamos! ¡Vamos, petrómo! ¡Joder, accountado! ¡Vamos, tenedores! ¡Vamos! ¡Presena! ¡De prisión, amonte! ¡Vamos! ¡Vamos,? ¡Vamos, se quita más deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ measuring! ¡Vamos! ¡Colzamos el milagro! ¡Vamos a La Cruz! ¡Casa prisa! ¡Abra la mega! ¡Vamos soldados! ¡Déganos! ¡Vamos a la mega! ¡Ya! ¡Ja ja ja ja! ¡Vamos a la otra! ¡Va! ¡Ya! ¡Mira! ¡Va! ¡Casa prisa! ¡Va! ¡Ya! ¡Pasa prisa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Va! ¡Va! ¡Pasa prisa! ¡Mira! ¡No! ¡Mira! ¡Tengan las patas!